Serie final entre Potros y Clasicón. Flecha, ¿cómo tú crees que pasa esta serie? No, no, pronóstico, nada más pronóstico. Ya yo te dije quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Y cómo? Dos galletas. Dos galletas. Luis, ¿cómo tú crees que pasa la serie? Solamente quiero preguntar, ¿cómo tú crees que pasa la serie de hoy? Usted sabe que dos equipos entre tantos... Solamente dígame su pronóstico, ¿cómo pasan los juegos? Pienso que empatamos a uno y nos vamos nosotros, salimos terminando la punta nosotros. Ustedes ganan de dos a uno. Sí, al final. Muy bien. Méndez, ¿qué tal tú que eres neutral aquí? ¿Cómo tú crees que pasa esto hoy? Yo sé, Clasicón tiene un equipazo, pero yo creo que los Potros están incentivados. ¿En dos o en tres? ¿Potros en dos o en tres? Yo digo en dos. Ok. Yo digo en dos. Perfecto, perfecto. Voy a hacer un... Julito, solamente quiero que me diga pronóstico. ¿Cómo tú crees que pasa la serie? ¿2-0 o 2-1? ¿2-0, papá, 2-0. ¿2-0 a favor de...? Potros, ¿quién más? Potros, Potros. Ignacio, ¿cómo tú crees que pasa esta serie final? ¿2-0, 2-1, quién gana? 2-0 los lobos. ¿Los dos? ¿Los lobos? Los lobos nosotros. Los lobos. Los lobos, perdón, los Potros. Ay, 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 Rosy, ¿cómo tú crees que pasa esto? Que no se vista que es humano. Un pronóstico, ¿cómo no lo digo? Nosotros ganamos dos a uno. En tres ganamos. Robert, ¿cómo tú crees que pasa la serie? No, no, dime, dime. O es 2-1 o es 2-0. No, ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay dos teams que son los dos buenos, por eso estamos en la final. Entonces, se va a tres juegos. Pero, 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 lamentablemente, el nombre vale más que todo. Entonces, ¿en tres o en dos? No sé. Más o menos, más o menos. No sé, te estoy diciendo que el nombre... Los Reimers. La serie se va a dos o a tres. Tres juegos. ¿Quién gana? Otro en tres. Otro en tres. Galay, la serie, esta serie final, ¿quién gana y en cuánto, en dos o en tres? Otro. ¿En dos o en tres? Dos corridos. Dos corridos. Alicea, ven acá, Alicea, ven acá. Galay, dice dos juegos, dos galletas. ¿Cómo tú crees que pasa la serie? Yo creo que se va a tres, pero vamos a tratar de hacerlo en dos. Ah, ok. Porque es un equipo bueno también. A tres. A tres. Oye, esto queda para después verlo. Paulino, yo sé que tú estás positivo, positivo. Pero, ¿qué tú piensas la serie? ¿En dos o en tres? Se va. Dos. ¿Dos galletas y ya? Dos. Otro family, en dos y punto. Otro family. Bueno, ¿y tú, Steven? ¿Qué tú dices? ¿Dos o tres? Sí, yo sé que van a los potros, pero en dos. En dos. Campeones. Gary, ¿dos o tres la serie? Dos juegos, los juegos. ¿Cuánto? Dos galletas. Y se fueron. Para llevarlos suave. Ahí, ahí. ¿A quién me falta de los potros? Se acaba rápido. ¿Duro? ¡Duro! Duro, falta tú. Duro, la pregunta es clara. Duro, la pregunta es clara. La respuesta es clara. ¿La serie en dos o en tres? ¿Cuál serie? Esta y ahora. No, la vamos a hacer en tres para que se diviertan. Ok, entonces, ustedes en tres. ¿Y tú, Esther? ¿Qué tú piensas? Dos. Dos galletas y ya. ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? Tres. Tres para divertirnos. ¿En tres? Claro. Es decir, ustedes ganan el decisivo entonces. Oye, nos jodimos ayer con el terreno en tres. Ah, bueno, bueno. Felicidades, muchachos. Buena suerte. Lo importante es que la serie sea bonita.